El nervio mediano es uno de los tres nervios principales que discurren por nuestro brazo, junto con el nervio cubital y el nervio radial. Si sientes entumecimiento u hormigueo en la palma de la mano, sobre todo en dedo pulgar, segundo y tercer dedo, y en la parte del dorso de la mano, por las falanges más distales, las que están más alejadas de la muñeca, probablemente tengas un problema del nervio mediano. Seguramente cuando escuches hablar del nervio mediano, se te vaya pronto a la cabeza el síndrome del túnel del carbo. Es un síndrome muy común en la población y que con mucha frecuencia acaba en cirugía, aunque no siempre es así. Este vídeo también quiero hacerlo porque no siempre que hay un entumecimiento de la parte que hemos hablado o un síndrome del nervio mediano, hay un túnel del carbo. El nervio mediano se discurre por gran parte de todo nuestro brazo y parte de la parte cervical. Y pasa por una serie de puntos clave donde este nervio puede sufrir un atrapamiento. También es común que por un sobreesfuerzo concreto, cuando no estamos acostumbrados a hacer algún tipo de maniobras, si hacemos algo con un esfuerzo muy grande, ya veremos qué movimientos son, nos puede crear una irritación de la musculatura competente a esos movimientos y en un futuro muy concreto, que es parte por donde atraviesa ese nervio mediano, nos puede provocar una sintomatología de este tipo. Si es así, esa sintomatología será transitoria siempre y cuando solucionemos el problema ese de sobrecarga que tenemos en esos músculos. Vamos a empezar con la trayectoria del nervio mediano. El nervio mediano parte de nuestra columna cervical, de varios niveles, no vamos a entrar en anatomía profunda, simplemente que hay varios niveles cervicales donde salen ramas nerviosas que van creando un tronco nervioso y de ahí parte el nervio mediano. Esto es igual que con el nervio cubital, el nervio radial o cualquier otro nervio de nuestro cuerpo. Pero en el caso del nervio mediano, sí pasa por sitios bastante concretos. Cuando salimos de la columna cervical, ahí ya tenemos una zona de atrapamiento. Cualquier parte de esa raíz puede estar atrapada por los agujeros de conjunción que conforman nuestras vértebras. Otro punto en el que el nervio mediano fácilmente se ve atrapado o comprometido es entre la costilla, la primera costilla que está muy arriba, aunque no lo creamos, está bastante alta, y la clavícula. Ese es el desfiladero costo-clavicular. Si tenemos mucha presión en esa zona, es posible que podamos tener un ligero compromiso del nervio mediano. Aislado a veces no nos produce sintomatología en la mano, pero es que quiero que entendáis bien este circuito que hace el nervio porque a veces tenemos lo que llamamos el síndrome del doble atrapamiento. Podemos tener una compresión en el túnel del carpo, que sería el síndrome del túnel carpiano, pero no es suficiente para crearnos una sensación o una sintomatología muy intensa. Pero si tenemos ese ligero atrapamiento con otro ligero atrapamiento en otro nivel, podemos tener una patología, una neuragia del nervio mediano. Muy bien. Dicho esto, el segundo punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de nuestro nervio mediano es el pectoral menor. El pectoral menor parte desde las costillas hasta un apófisis, un saliente oso de nuestro homóplato que se palparía por aquí, por la parte de delante. Ese músculo tiende mucho a retraerse y es una zona por donde pasa nuestro nervio y si está muy retraída puede llegar a condicionar su movimiento. No tiene por qué irritarlo directamente, pero si está condicionado su movimiento, que nos condicionaría una postura muy de antepulsión, muy de recogimiento aquí, si forzamos mucho o estiramos con mucha violencia o con mucha repetición o con mucha insistencia, sí podemos llegar a irritar ese nervio porque no se mueve con facilidad por esa parte. Estos son los problemas que nos generan estos desfiladeros, que no dejan que el nervio desnice o se mueva correctamente. El siguiente punto, la parte del brazo, lo que es el brazo-brazo, aparte de bice, no suele tener muchísimo compromiso, pero sí hay dos puntos clave en el antebrazo. Sería el pronador redondo y el pronador cuadrado. El pronador redondo es más alargado y el pronador cuadrado, como su nombre indica, es más cuadrado, está más en la parte más distal. Estos dos músculos son fundamentales para el transcurso del nervio mediano. Y aquí de hoy os decía, esos esfuerzos, como por ejemplo este gesto muy claro de atornillar, si estamos atornillando durante mucho tiempo, no estamos acostumbrados a hacer ese movimiento y un día compramos un mueble de Ikea o varios porque hemos hecho una mudanza y nos ponemos repetidamente a hacer este movimiento, aparte de tener agujetas y una sobrecarga importante en el brazo, puede que tengamos una neuralgia o un signo de hormigueo o de adormecimiento en la mano. Incluso puede llegar a tener algo de pérdida de fuerza. Entonces sabemos que esos dos músculos son bastante importantes para nuestra salud del nervio mediano. Como hemos dicho antes, esos músculos no dejan que haya un buen deslizamiento del nervio. Cuando estemos manipulando, a raíz de tener esa sobrecarga, manipulemos, hagamos gestos o hagamos cualquier tipo de actividad, puede ser que nos dé algún calambre o alguna sensación de parestesia o de hormigueo en la mano. Y el último punto, por supuesto, es nuestro túnel del carpo. El túnel del carpo no deja de ser un ligamento que recoge todas las estructuras tendinosas, venosas, arteriales y nerviosas de nuestra parte palmar de la muñeca, de esta cara de la muñeca. En la muñeca tenemos ocho huesos que disponen un arco y en la parte del suelo de ese arco está nuestro ligamento anular. Si ese ligamento es más fibrótico de la cuenta, está más retraído de la cuenta y hay una compresión mayor por varios motivos, que puede ser bastante dos motivos diferentes, por supuesto, es esa zona que va a generar una compresión. Si comprimimos el nervio y no hay un buen funcionamiento de ese nervio, nos va a dar lo que le llamamos el síndrome del túnel del carpo. ¿Cómo podemos saber un poco en casa? Aunque, por supuesto, lo ideal es que os diagnostiquen y que vayáis al médico, al fisio, sobre todo, que os diagnostiquen el síndrome. Pero hay signos que nos pueden, en casa, nos pueden ayudar a saber si tenemos síndrome del túnel carpeano o no. Uno es muy sencillo, si no me detinéis, colocamos la mano en esta posición y con un dedo, en la zona que hemos dicho, de la muñeca, de donde está nuestro ligamento anular, percutimos en varias zonas, porque al principio, claro, no vamos a saber exactamente dónde es, pero no os preocupéis porque si tenéis un túnel del carpo o tenéis una irritación a este nivel, en cuanto deis un poco en la zona, es que vais a notar un calambrazo, un melomiqueo hacia los dedos. Además, es bastante fácil de reconocer. Ese sería uno. Otro, lo pondré por aquí, que lo hice en un vídeo corto, es el test de Fallen y test de Fallen inverso, que sería, bueno, sería mantener la posición aquí, mantener la posición así, ¿vale? Pues, y en menos de un minuto, en una de las dos posiciones, deberíamos notar ya entumecimiento. Si pasa el minuto, ya no es fiable el test, o sea, tampoco tendría mucha veracidad. Y otro que podemos hacer es generar una compresión en la muñeca. Si tenemos suficiente fuerza con la mano, o si no, podemos pedir a alguien que nos agarre la muñeca y nos apriete con fuerza. Y lo mismo que en el test de Fallen, el que hemos dicho de estos dos movimientos, si en menos de un minuto sentimos entumecimiento en nuestro dedo pulgar, primer y segundo dedo, sabemos que tenemos posiblemente un atrapamiento del nervio mediano a nivel del carpo. Pero os digo que no siempre es solo y exclusivo del carpo. Si tenemos un leve atrapamiento aquí, seguramente solamente con ese leve atrapamiento no despertaremos los síntomas de forma muy clara, pero es posible que si tengamos, que si tenemos un leve atrapamiento aquí y un leve atrapamiento en otro de los puntos que hemos dicho clave para nuestro nervio mediano, si nos despierta esa sintomatología. Cuando nos hacen una exploración, un diagnóstico del túnel del carpo, generalmente nos hacen una prueba que se llama electromiograma, en la cual nos dan una serie de pinchazos con una corriente eléctrica y van detectando la función o la reacción que tiene el nervio a los estímulos. Evidentemente esa prueba es muy importante para diagnosticar esta patología, pero yo os insisto que aunque es de un síndrome de un túnel del carpo positivo, incluso si estáis operados de túnel del carpo, es muy importante hacer ejercicio de neurodinamia o movilidad del nervio para que el nervio deslice. Y si tenéis atrapamientos importantes, por supuesto, en zonas concretas, tenéis que ir a vuestro oficio de confianza o que conozcáis de vuestro barrio, de vuestra zona, para que os ayude a liberar esas zonas que no están permitiendo que un nervio mediano discurra de forma normal y así ayudaros a recuperaros de vuestra lesión distal, que es lo que más se os va a notar en la mano. Pero si no quitamos esos atrapamientos, fácilmente vamos a seguir teniendo algo de sintomatología en nuestra mano. Os voy a enseñar algunos ejercicios para movilizar nuestro nervio mediano. Como hemos dicho, el nervio mediano parte de las cervicales, termina en los dedos y sobre todo discurre por la zona de la palma de la mano. Entonces lo que vamos a hacer es primero ponerlo un poco en tensión. Si yo bajo bien mi hombro, abro bien la mano, echo los dedos hacia atrás y tengo un atrapamiento, voy a tener hormigueos o problemas en la mano, se me va a despertar la sintomatología. Si yo le quito presión o este extremo del nervio lo acorto hacia allí, se me van a suavizar. Si yo aquí estiro mucho y aquí también, evidentemente voy a poner mucho más en tensión mi nervio mediano. Hay que tener bastante cuidado con esto. No nos interesa irritar el nervio, lo que es hacer un estiramiento del nervio. Lo que queremos es moverlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo coloco bien mis hombros, los bajo bien, pongo el hombro abajo y bien atrás, echo hacia atrás. Ahí noto yo para este extremo de hormigueo, pues no voy a forzar aquí, voy a quitar un poquito. Ahora, inclino la cabeza hacia el lado contrario. Ahí noto para este extremo de hormigueo, os quito un poquito. Y ahora lo que hago es, mientras tiro de los dedos para allá, quito tensión de la cabeza. Mientras meto tensión con la cabeza, quito un poquito con los dedos. Y este sería una movilización de neurodynamia para el nervio mediano. Si tengo más atrapamiento a nivel proximal, a nivel de la cabeza, porque hemos visto que no tenemos un síndrome de túnel del carbo, pero sí tenemos entumecimiento, podemos mantener esta posición y jugar un poquito más con la cervical. Jugar más con la amplitud cervical que con la de los dedos. Dejamos un poquito fijo la mano y jugamos un poco cervical. Pero siempre, como hemos dicho antes, sin que lleguemos a irritar, a tener dolor o mantener una sintomatología que sea desagradable. Simplemente notar un poquito que algo está moviéndose, que algo estamos sintiendo desde tensión, pero sin dolor. Vale, esto sería un poco lo que hemos hablado global, pero es importante tratar los puntos, sobre todo musculares, que sí podemos hacer algo nosotros en casa. ¿Cómo podemos liberar nuestro pronador redondo y pronador cuadrado? Podemos poner nuestro antebrazo encima de una mesa y hacer pases lentos con los nudillos de la mano contraria. Podemos utilizar pistolas de masaje para soltar la musculatura. Podemos hacer estiramientos de la musculatura del antebrazo, sobre todo llevándolo un poquito hacia la supinación, que sería el movimiento contrario al que nos pide este músculo, que sería la pronación. Llevamos la mano a pedir, estiramos y nos llevamos un poquito hacia supinación. Todo esto, por supuesto, sin que nos incremente mucho o muy poquito la sintomatología de acortamiento, parestesia de nuestra mano. Estos ejercicios, por supuesto, no suplen el trabajo de los compañeros de fisioterapia. Yo mismo soy fisioterapeuta. Es simplemente consejos para que también podáis ir haciendo en casa hasta que tengáis cita o ejercicio. Si ya estáis en tratamiento, pero no os han comentado ningún tipo de ejercicio que podáis hacer en casa, podéis probar hacer este tipo de ejercicio, siempre respetando vuestro cuerpo, como siempre digo, y siguiendo las recomendaciones, por supuesto, de los profesionales que os están atendiendo en ese momento. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda, comentario, estoy a vuestra disposición. Si os ha gustado darle a like, compartirlo con quien queráis, creáis que puede ser una información interesante. Y si no lo habéis hecho todavía, os animo a que os suscribáis al canal porque voy subiendo vídeos cada semana sobre muchos temas diferentes, sobre la fisioterapia, la salud y a veces también del deporte. Un saludo y os veo en el próximo vídeo.